¡Uf, uf, uf! ¡Qué mamaso de cuatro manos! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué empezada te comí! La ambulancia, que empezada es mi mujer Que jardines ha vuelto con la vejez Aunque yo no coma Y le digo, mi luz, te muerto de hambre A ti me piensa tener Con un palomba Que sigue a la calle y le quitó el pan Achar a la palomba ¡Ole la papa con corre! ¡Con corre! ¡Y para el corpo ya me ha apuntado Al taburjao Pero yo te juro que la comida yo la he dejado Que pierda peso, que pierda grasa Pierda volumen Y perdí volumen, perdí volumen Esta es de absurdas antologías ¡Qué porquería! ¡Qué porquería!